¿Qué onda, amigues? Amigues, amigos. Bueno, espero que la policía de la Real Academia no me venga a detener. Cancelado. Cancelado. O como hay un youtuber que... Amigos, amigo. No, no, no. Somos modernos, pero no, no, nada que ver. Bienvenidos. Y bienvenidas. Y bienvenidos a otro programa de Freak and Geeks, auspiciado por la mamama Magic. Magic, Magic. Como frutas y verduras. Como ustedes saben, amigos, Magic, el evento, el gran evento de Toluca. Próximamente, ¿no, amigos? Próximamente, espérenlo. Que además tiene un lugar fijo. Todo el año puede ser... Lugar donde esperamos venga pronto Careli Ruiz, Mia Califa, los guapayazos también. Digo, tiene que haber de todo, ¿no? Sí, tiene que haber variedad. Tiene que haber variedad. Y pues, este programa con información sin sentido, que a nadie le interesa. Bueno, a ti sí te interesa. Seguramente. Tú sabes quién es. O información inútil para ligar. Sí, recuerden, saquen los datos que aquí escuchen. Hecho por Nerdspy para Nerds, amigos. Exacto. Y el éxito estará garantizado. Sí, por supuesto. Y bueno, amigos, pues, un fin de semana interesante. Agitado. Agitado de... Lleno de información. Lleno de información y más. Yo por eso me desconecté. Está atascado el celular de mensaje y dije, ¡Basta! LV. No quiero saber nada. Sí. Como ustedes saben, este fin pasado se acaba de conmemorar el regreso, el gran regreso después de tres años, ¿no? Exactamente. ¿Tres años o dos? Fueron, me parece que... Bueno, es que hubo uno en línea, ¿no? Pero... ¿Hubo uno en línea? No sé si son tres. De la... De la San Diego Comic Con 2022. Exacto. Es el segundo evento, ¿no? Después de la Magic. Efectivamente. Más importante. Más importante del mundo. Del mundo. Del entretenimiento. Exacto. Freaky. Exactamente, amigo. Y pues, si... Si vives en una cueva, no sabes qué es la San Diego Comic Con. Porque en realidad es la meca del nerd, la meca de los ñoños, donde... Sí, o sea, me impresionó la cantidad... La cantidad de contenido que salió. O sea, no esperaba que... Sí, sí, sí. Regresó con fuerza. Fueran tanto y tan variado. Evento que obviamente es en San Diego, California. Y que es el panel, es una convención inmensa. No tan grande como la Magic, pero... Tiene, ahora sí que el... La puerta para abrir y dar la información de todo lo que te imaginas. Películas, películas de cómics, series, anime, coleccionables, cosplay. Ah, también los cosplays. Cosplay. Sí. Ahí he visto los mejores cosplayers, después de los de la Magic, por supuesto, en ese evento. Y, pues... Pues hay mucho que decir, amigos míos. Bastante información, amigos. Vamos a trasladar rápidos de lo... Digo, hay de todo. ¿Con qué iniciamos? Con el live action de... Sí, porque es una nota que habíamos dado en una temporada apócrifa. En la temporada piloto del programa, habíamos hablado de que iba a haber un live action de Saint Seiya. Exactamente. Caballeros del Zodiaco, para los cuates. Ajá, para los que vivimos en América. No, no. Ajá. Y... ¿Cómo se llama en japonés? Saint Seiya. Saint Seiya. Saint Seiya. Saint Seiya. Santo no Hiru Hanzu. Saint Seiya. Saint Seiya. Saint Seiya. Ok. Te quedó perfecto. Perfecto. Y, pues... Pues... Emocionaba un poco la nota, ¿no? Emocionaba. Emocionaba. Digo, le dábamos, o se le daba cierta, ¿cómo decirlo? Cierta oportunidad a que se prueben nuevos proyectos, aunque sepamos que algunos de estos live actions, pues, no los necesitamos, por no decir que son inútiles. Pues sí, yo sigo, como dijiste en un programa anterior, los live actions no paran. Y siguen apareciendo. Exactamente. Y el último, bueno, por fin se dio una muestra de un video, que de hecho... Sí, un avance, una especie de detrás de cámaras. Y yo voy a ser muy sincero, muy objetivo, ¿no? Con la banda. ¿Con cuántas? Se ve... Pésimo. Se ve... Si tú amaste Dragon Ball Evolution... Seguramente te va a gustar. Pero si no, híjole, posiblemente la odies. Y en pantalla estamos viendo al poderoso... Seiya. Seiya. Seiya tipo... Este... Pues Seiya... Bueno, Seiya sí es japonés, ¿no? En la... En la serie del anime. Curiosamente Seiya no se ve tan japonés. Seiya sí es japonés, ¿no? Bueno. Como el live action. Bueno, el 99.9% de los personajes de anime no parecen japoneses. Y, bueno, exactamente. Y de hecho, pues, este... Como pueden ver, luce su clásica playera roja. Es por eso que supimos que era Seiya. Por eso. Y... Que trae una especie de llavero de Pegaso. Busca, por favor, ahí en su... En su computadora más cercana, en su celular. Chequen el avance. Y, pues, no, amigo. Se ve... Lo promete el avance. Una pelea así como clandestina. Se equivocaron de Fénix. Porque sale... Sale Fena Fenne. ¿Cómo se llama Fena Fenne? Que, bueno, es la protagonista. Es el Fénix de los X-Men. Va a salir. Es Femke Jansen. La actriz que fue Fénix. Ah, Femke Jansen. Exactamente. En X-Men. Está en este proyecto, ¿no? Y va a estar ahí. Va a estar ahí. Como Saori. No, no, no. Como Fénix tampoco. Pero bueno, ya... Este... ¿Cómo se llama el abuelo de... De esta... ¿Sabori? Este... El de la... ¿Ozuka o Zuka? ¿Marumasa? Algo así. Bueno, es... Ni siquiera es japonés tampoco, ¿verdad? Algo vi. Bueno, ya... Bueno, sé. Ella sí es japonés, ¿no? Ahí está... Al menos sí. Más o menos la imagen. Se ve pésima, la verdad. No se parece a... Ojalá, digo, nos sorprenda y no sea tan mala, pero... No entiendo, su cabello tampoco se parece, amigo. No, no entiendo. Esperemos que la armadura esté bien padre y... Es una mala caracterización. El cabello no se parece. Pero bueno. Creo que parecerse a un personaje de anime, ¿no? En el peinado sí está medio complicado. Tacaño, ¿no? Sí, sí. Pero hemos visto unos cosplays bien chidos. Ah, cosplays, sí. Hay uno que le hace de dragón, ¿sí? No te pases de rosquilla igualito. Y hay uno de contratar. La caballera dorada de Pisces. Uf, bueno, no esas son otros cosplays, ¿no? Esa es otra historia. No, la verdad es que sí se ve malona. La neta y... Ojalá no sorprenda, ojalá... No sé. Tú la verías, amigo Ferak. Hay una sorpresa, pero... ¿Tú la verías, amigo Ferak? ¿Tú la verías? Sí. Sí se la llega a ver. Perfecto. Ok. Entonces... Ferak dice que sí la vería. Yo creo que yo también la vería, pero no tengo... Pues yo creo que yo también. Sí, a lo mejor promoro, pero no tengo como que muy buenas... Exactamente. Tengo altas expectativas. Exactamente, amigos. Y bueno... Yo por eso me lancé este fin de semana a Guadalajara. Ah, excelente. Con tratar esa imagen que estuvo rondando por la red. Ah, ok. De un... Una especie de... ¿Cómo se llama? Fusión entre el anime y los lunches. Ah, claro, amigo. Sí, sí traemos esa imagen y... Es cuando la imaginación llega a un punto en donde vende. Exactamente. O sea, la inventiva mexicana... No sé qué vendas. Bueno, sí sé qué vendas porque lo dice... Pues es que un lunch puede ser, este... Una torta, un sándwich. En Guadalajara son tortas. Ah, ¿ah, sí? Sí, los lunches sí en Guadalajara son tortas. Ahorita, a mi querido amigo. A ver si ahorita lo encuentro. Exactamente. Ahorita lo van a poner, pero... La fusión de la torta ahogada y el anime está chida, ¿no? Está chida, sí. Y por supuesto que yo iría a comprar ahí. O sea, con la marca de Saitama de ser One Punch Man y en este caso... Sí, para ponerse en contexto, está... ¿Es una imagen real o fake? ¿Qué opinan? No, esto es real. Yo digo que es real. Sí, esto es real. Sí. One lunch man. Ricos lunches de pierna. Está genial, está genial. Saitama como un tortero. O sea, sabes que con esa torta te vas a llenar, vas a aguantar todo el día. Sí, no, es una torta y con esa novia. Y todo el día. Eso va. Me parece perfecto. Y pues vamos a otras noticias de la San Diego Cómico. Muy breve. Bueno, vamos a tratar de ser breves y rápidos. Sí, porque fue mucha información. La verdad es que hubo alguien que se llevó el evento, claramente. Ah, claro. Ahorita vamos a hablar de eso, pero adelante. Y pues se desveló, déveló la quinta fase del universo cinematográfico. Sí, el universo Marvel Live Action, por así decirlo. Esa es la sexta fase. Este, pero, ¿qué se vio, amigos míos? Pues muy rápido. Quantum Mania. A partir del 2023, la nueva película de Ant-Man y Wasp. Y como protagonista va a estar. Como antagonista. Antagonista. Kang. Kang, el conquistador, villano que salió en Loki. Loki la serie. Y que, pues, ojalá y lo lleven chido. Kang es un, es un, este, sí, sí, claro. Y va a ser como la hija también, ¿no? Va a salir, me parece que sí, casi, bueno, la hija de Paul Rudd, la hija de Atman. Exactamente, va a estar ahí. También va a salir. Y promete que Kang va a estar, va a ser ya al inicio de la primera, o la primera, de las primeras apariciones. Porque va a ser villanazo del universo cinematográfico Marvel. 2023, ¿qué fecha, amigos? Febrero, ok. Siguiente, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, regresa Star-Lord. Y compañía. Y compañía. Con los trajes originales del cómic. Con los trajes originales del cómic. Con un Rocket Bebé. Ah, se supone que van a introducir los inicios de Rocket Raccoon. Y viene un nuevo personaje, un nuevo villano. Pero bueno, a mí me llama mucho que va a salir este Cosmo. El perro ruso. Ruso, que obviamente es una referencia al perrito que mandaron. A Laika. A Laika que murió en el espacio, desgraciados. Pero en el universo cinematográfico, o en los cómics, se vuelve poderoso perro. Telepata. Telepata. Y los poderes los obtiene de un celestial. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y va a venir Adam Warlock. Interesante. Luego viene la segunda temporada de Loki, amigos. Que sigue, pues, supongo que algo de Kank. Ya lo van a sacar en Ant-Man. Y aparte, este... Pues, ¿qué podemos decir? Pues, la continuación de donde se quedó, ¿no? El multiverso. Sí, exacto. ¿No? Y Loki, pues, dándole cariño a Loki. Luego viene Blade, amigos. Difícil de superar lo que hizo Guillermo del Todo. O a Wesley Snipes como Blade. Sí, que indirectamente, pues, se le debe muchísimo a las películas de Blade, ¿no? En concreto, a la primera. Para que exista. Para que exista el MCU y el bombe de superhéroes que es ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad es que sí. Todo lo que conlleva, y yo creo que las mejores adaptaciones, pues, Snipes es un excelente Blade. No te pases de rosca. Véanla si no la han visto, por favor. Ya tiene sus años. Ya tiene sus años. Sí, pues, sí. Ya tiene un rato. La primera. Sí, sí, bueno. Ya tiene un rato. Bueno, qué chulada. Luego viene una serie de Agatha, la villana de... La antagonista, exacto. La antagonista. De WandaVision. De WandaVision. No me entusiasma absolutamente nada. Yo creo que hay una serie que... A la shit. Que a la shit. No me importa. Exacto. En serio es que nadie pidió, ¿no? Sí, es que nadie pidió, pero bueno, igual hay... Una serie de Agatha. Luego viene... Perdón, perdón. Iba a hacer un paréntesis. Yo acabo de ver la de Doctor Strange, la más reciente. Ah, ok. Y me dices que hay una antagonista de... De la Bruja Escarlata. Sí, amigo. Es como... ¿O sea que es buena? Buena pregunta, amigo. Buena pregunta, pero no. No, ella salió... Es más malda. Como villana en la serie de WandaVision. Ah, ya, ok. Que es un personaje que es una bruja y en los cómics en algún momento es la niñera de los hijos de Reed Richards, de los cuatro fantásticos. Está bien raro el asunto. Por curiosidad, es la que se puso de moda con los memes de... ¡Esa mera! ¡Esa mera, amigo! Entonces ya tiene el dato para venir aquí a la heladería y... Exactamente. ¿Sabías que va a tener una serie? Sí, la del meme de... ¡Esa mera es Agatha! Luego, otra película de Capitán América, obviamente con Sam Wilson como el protagonista. Bueno, si es buena acción, nadie le entusiasma mucho a Sam Wilson, pero... Y no es mal actor. Hay que ser sinceros que no mucha gente le entusiasma a Falcon, el personaje en sí. Sí, la neta no. Pero bueno, es el nuevo Capitán América, ¿no? Exactamente. La veremos cómo pinta el asunto. Luego, la invasión secreta por Disney+, si no sabes inglés, Disney+. Disney+. Y, este, pues bueno, si no sabes de qué trata, es que los Skrulls se infiltran y nadie sabe quién es un Skrull o quién es un superhéroe, pero no sabemos cómo la llevan. No suena tan fuerte para una serie. O sea, suena muy, o sea, como muy pasada cuando fue un evento en los cómics demasiado grande. Y hasta hay una parte donde ya no saben quién es quién. Exacto. Y eso estaba padre. Pero aquí se ve que va a estar muy de embarrada. No sé cuántos capítulos vayan a ser. Ah, no te preocupes, igual son varias temporadas. Bueno, es ahora mismo. Es probable. Digo, no lo sé. Nick Fury como... Va a ser inicio. Samuel L. Jackson como el protagonista con los Skrulls, que los Skrulls son buenos en el universo cinematográfico. O eso nos han hecho creer. O eso nos han hecho creer. A ver, ¿eh? De recordar que es una raza de cuidado, ¿no? De Marvels, que son... Supongo que va a ser como los... Son los chicos, este... Por eso están introduciendo a Miss Marvel. Pues es Miss Marvel. Es Capitana Marvel. Es... Monica Rambeau, ¿no? Sí, o sea... Va por ahí. Va por ahí un grupo de superhéroes. Exactamente. Y me imagino que va a entrar Ironheart. Exactamente. Ironheart, que es la siguiente en el calendario. Nótese que nos saltamos eco porque a nadie le importa la siguiente. Oye, sí es cierto. Eco. Déjala. Anyway. Va a haber contenido de eco, ¿no? Sí. Ironheart, que se liga con un anuncio que es más grande que ahorita vamos a hablar de él. Pero Ironheart sale en... O va a salir o debutar en la última película de Wakanda Forever. Exacto. Que va a ser el cierre de la fase 3. Qué desmadre, amigo. Cuatro. Ah, cuatro. Hace cuatro porque esta es la cinco, perdónenme. Y para... Esa sí es una nota. Regresa Daredevil con Born Again. El nombre, pues habla de uno de los mejores cómics de Daredevil. No sé si va a ser así. Un buen abogado, exactamente. Muy buen abogado. Y pues regresa... Charlie Cox. Charlie Cox. En el papel de Daredevil. Y regresa, pues, también el personaje de Kingpin. De Kingpin. Y, pues, 18 capítulos. Mismo tono que Netflix dicen. Bien. Esperemos que sea así. Bien. Suena excelente. Y traje amarillo. Traje amarillo con rojo, además. Que es el clásico. Que está inspirado en los colores que usaba su papá boxeador. Exacto. Alá. Exacto. Alá. 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 Y después viene Thunderbolts. Thunderbolts. ¿Qué son los Thunderbolts? En resumen, y sin complicarnos tanto, son el Escuadrón Suicida de Marvel. Exacto. Seguramente va a salir este... Will Smith. Harley Quinn. Eh, Harley Quinn. Este, el Joker. De neta, no. Bueno, se supone que va a ser la abominación, este, el Soldado del Invierno, este... No sé si por ahí el Baroncemo. El Baroncemo. Anyway, ya veremos, esperemos que esté chido, ya para cerrar esta información de Marvel. Bueno, ya casi cerrar. Casi, porque hay demasiada información en la neta, es que Marvel... Híjole, va para 10 años más, eh. Sí, se llevó el evento. ¿Tú crees? No, cacho, amigo. No, cacho, cacho. No, yo, o sea, yo creo que más. Yo también creo que más. Sí, sí. Nos dio con toda confianza y de manera muy relajada un anticipo de la fase 6, ¿no? Que ya estamos hablando aquí de finales del 2025. Y ahí nomás nos dicen cuatro fantásticos, ¿no? Espero vivir en esas épocas. Y dos entregas más de Avengers. La primera de Kang Dynasty y Secret Wars. Secret Wars, bueno, los cuatro fantásticos, ahora sí es oficial. Nos vieron la cara porque igual no tenían nada, ¿no? Así que eran los fechos. Nada, más tienen el logo. Más tienen el logo, es así un buen... No vaya a ser como Metroid Prime que dijeron, vamos a reiniciar el desarrollo, eh. Y regresando a Kang, villano de villanos, les anticipo que es de los mejores villanos de los Vengadores. Es un cuate que viaja en el tiempo, tiene muchos alterregos, muchos nombres. Está él, imagínate, amigo, él es fan del Doctor Doom. O sea, el villano de Kang es fan del Doctor Doom y por eso se hace una armadura como la de él. Y hasta, de hecho, él fue un dios egipcio o él viajó en el pasado para hacerse un dios egipcio y después se hizo de la línea del tiempo. No, es complicado hablar de él porque tiene muy... Es muy extensa, la verdad, la historia y... Hay un cómic, hay un cómic que yo recomiendo que se llama Vengadores Unidos. Que la mente suprema tiene que unir a Vengadores de diferentes épocas para poder vencer a Kang. O sea, pero junta al Capitán América cuando él ya dejó el manto. Cuando es Steve Rogers. Con Steve Rogers. Junta a la bis, a este Goliath y a Yellow Jacket. Es que, de verdad, búsquenlo. Es una joya. Y bueno, ahí se habla mucho de su origen, de lo que es, por qué es así. Vale la pena. Y sin temor a equivocarte, ¿esperarías que haya un gran crossover estilo No Way Home? Sí, en Secret Wars. Sí, en Secret Wars yo creo que va a ser el evento más grande de Marvel, yo creo, en su historia cinematográfica. ¿Es lo que se dice? Se tendría que quedar incluso corto en game comparado con lo que tendría que ser Secret Wars. Y que hasta regresarían héroes, villanos, más nuevos personajes. Variantes del multiverso. En fin. Abrieron la puerta. Y se puede, se puede. Entonces hay que esperar que los actores de las anteriores fases les pregunten, ¿vas a aparecer? No, no. Oye, pero ya. Hagan todos un Andrew Garfield. Oye, pero ya te vimos. Es Photoshop. Es Photoshop. Ese no soy yo. Yo no soy. Estoy harto de que me pregunten. Que le den un Oscar, ¿no? Nos engañó a todos. Sí, que le den un Oscar a Andrew Garfield. Como contexto, si no sabían, le preguntaban millones de veces si iba a salir en Spider-Man No Way Home. Y todas dijo que no. Y que no le estuvieran fregando. Incluso cuando promocionaba proyectos suyos, otras películas, siempre le preguntaban por eso. Y por lo mismo él dijo, ya no quiero hablar de eso, no voy a salir. Mis respetos. Y ahora hasta versión extendida vamos a tener en septiembre. Perfecto. ¿No? Y que es lo interesante y lo que hemos hablado muchas veces con Marvel. Se volvió una máquina impresionante de hacer billetes, ¿no? Esto que está aquí y que les mostramos que es la fase 5, un pequeño avance de la fase 6, ni siquiera es todo lo que tiene Marvel preparada. No, está cañado. Hubo proyectos aquí de los que no se hablaron, ¿no? No se habló nada, por ejemplo, de Armor Wars. Ah, sí. De Werewolf by Night, no se habló nada. No se habló nada de los X-Men. Que es otra carta súper fuerte que tienen ahí guardada. Y aún así tienen dos años llenos, ¿no? De proyectos. Así que el que hace el CGI para Marvel va a estar llorando. Te han hecho bolita en el piso en este momento, ¿no? Porque no puede con Echo. Exacto. Porque no va a poder animar Echo. Mientras DC solo presentó trailers de ya proyectos ya... ¿Pasados? Ya, sí. Ya conocidos, ¿no? La Roca otra vez salió como... Exactamente, como Black Adam. Yo creo que aquí DC sí se volvió de algún modo guardando toda proporción y no queremos aquí meter hate. Sí, claro. Pero sí se volvió un poquito la decepción y un poquito el perdedor, digamos, del evento en cuanto a las notas que llevó. Porque como dices, amigo, solo llevó el avance de Shazam, proyecto del que ya se sabe bien. ¡Shazam! ¡Shazam! Me disculpa a los que traen audífonos. Y a la Roca con una entrada, eso sí, espectacular, ¿no? Estilo lucha libre y muy, muy padre. Pero ya sabemos que va a ser Black Adam, ¿no? Con el traje y acá. Exacto. Muy chido tu cotorreo. Y lo peor del caso fue que incluso Dios Padre, Jim Lee, un saludo a Jim Lee que también ve el programa, salió a decir, no tenemos ningún proyecto de retomar nada de lo que tiene que ver con Dios Padre. Se abrazó con McFarlane y con este... Con Joe Cable, ¿no? Ha de haber dicho lo de Jaime Maussan. Y nadie hizo nada. Entonces... Como cuando Maussan me presentó algo en el auditorio y puso unas fotos, ¿no? ¡No! Ya, Maussan, ya necesitamos más pruebas. Necesitamos más pruebas. Yo sé que tienes razón, pero necesitamos más pruebas, Maussan. Imagínate Maussan el accendido Comic Con. Fliparía. Que sí hubo mexicanos. Claro que hubo mexicanos. Trinoso está en el santo. Psicosis. Canec. Trino. Trino. Ah, Trino. Como el monero Trino, sí. Que... Vi una nota que le dieron... Bueno, un homenaje, un diploma o... Bueno. Sí, o... Un reconocimiento a su labor. Imagínate cuántos años de monería. No manches, ¿no? Sí, Trino. Aunque su amor es un poquito... No, ¿cómo decirlo? Es que no es malo. No es como... Es como Mafalda. Es de nicho. Sí, es de nicho. Exacto, no es para todos. No es para todos. No es divertido. Había en los mundiales sus cómics, ¿no? Que salía como un video cortito de Trino. Sí, sus tiras, ¿no? Sí, estaba bien padre. Saludos, Trino. Espero que nos estés viendo. Y felicidades a Trino. Felicidades a Trino. Por ese reconocimiento. Exactamente. Y otro mexicano que... Yo creo que pues tiene muchos reflectores encima en este momento. Claro, amigos. Y que tiene que ver con los anuncios que se dieron. Pues es el estimado... Tenoch Huerta. Orgullo mexicano. Y se fue... Es tapalapa, ¿no? Para el mundo. Es tapalapa para el mundo. Mira ese porte de esa espalda. De guerrero... De guerrero azteca, chido. Y pues sí. Ahora sí es oficial. Porque nunca... O sea, siempre fue un rumor. Inclusive la imagen oficial no era como oficial. No era oficial del todo. Del todo. Como que alguien por ahí dijo... Meh, ahí está, ¿no? Sí. No era tan oficial. Y agarraron para meme de... De cervezas. Para meme de chelas, ¿no? Oye, pero es un sueño para gente como yo, amigos. Ya me puedo encuerar. Salir en calzón y ponerme cosas doradas. En un boxer verde. Y soy namor, imagínate. Soy namor. Ya tienes tu próximo cosplay para... Ya, ahora sí. Para la mole. No voy a ponerme mamey porque ya... Pero así... Ya podrás andar en presentaciones con el señor Ledesma. Exacto. O sea, realmente... El color caguamita, el color cartoncito, ya está de moda otra vez. Ahora sí, amigo. Ahora sí, es un sueño. Los que se vestían de Thor, bye. Namor eso de hoy. Exacto. Namor tú. Namor tú. Ya quiero ir a un expo Magic y que ahí esté todo el multiverso de Namor. Va a haber muchos Namors en la Magic. Pues los mamados que pueden porque... Sí, los que tengan el físico, pues órale, ¿no? Un traje de baño verde y vámonos. Y hasta está barato, la neta, el cosplay. Está barato. Bueno, hay que meterle a las pesas, eso sí. Exactamente. Y pues bueno, como dice César, hicieron así el anuncio oficial y lo aplaudieron. Y lo ovacionaron. Cada vez que en el Salón H, me parece que es el salón donde hacen los mejores eventos de la San Diego, que es un inmenso salón, pues pasa todo el cast uno por uno de Black Panther y pues este... Y bueno, al final, el submarinero Namor, de Noch Huerta, sale... Y lo ovacionan. Salió con un plumaje en su... Sí, con un tocado, ¿no? Con un crepé. Una pluma de Quetzal. Una pluma de Quetzal. Y sacaron el tráiler donde ahora sí oficialmente sale él. Se ve chido, ¿no? La verdad, sí. Es que hay mucha gente que... Yo no entiendo el hate. Yo tampoco. La verdad, se ve bastante bien, ¿no? Como dices, el nuevo avance de Wakanda Forever. Bien padre y emotivo. Está muy emotivo porque trae como toda esta vibra de homenaje, ¿no? A Chadwick Boseman, que... Que falleció. No se tocaba, carnal, pero bueno. No tocaba, carnal. Y pues ahí vemos incluso un nuevo Black Panther. Un nuevo... ¿Acaso? Seguramente Suri. Seguramente la hermana. Tiene que... Bueno, yo creo. No sé. Habrá que ver. Yo creo que... Sale Black Heard, que es la nueva Iron Man. Iron Heart. Iron Heart, perdón. No quiero decir eso. Black Heard es otra cosa. Ese es el villano de... Black Heard yo creo que lo van a recordar por las maquinitas de Marvel contra Captain, ¿no? De Marvel Super Heroes. Este... ¿Cómo? Iron Heart. Iron Heart. Iron Heart. Sale en el tráiler y se va a unir con Suri. Dos mentes. Dos mentes brillantes. Brillantes. Y se ve el nacimiento de Namor. Todo muy mesoamericano. Se ven pirámides. Los Atlantes. Azules. Este... Se ve de poca madre. Una especie de guerra y conflicto, ¿no? Entre... Bueno, no sé si se va a llamar Atlántida, pero Atlántida y Wakanda. Y tengo que ver que Tenoch Huerta es mamón, ¿no? Pues es que salió en Roma, amigo. Sí. Nominada al Oscar. Pero Namor es mamón. Hasta las empresas paraban para ver la película de Roma. Hay una escena que me gusta donde explota algo y él se ve así... Innotable, ¿no? Ajá, exacto. Innotable. Y luego él... Con su penacho... Sí, sí, sí. Esa serpiente emplumada, ¿no? Y no la que trae... Acá un trono de manúbulas de megalodón. O sea... O sea... Es un grosso. Vi que comentabas un meme que aparte de lanza trae pistola. Sí, parece que viene armado este Namor, así que aguas, ¿eh? Aguas. No quisiera ser... No tengo la imagen, amigo. No la tengo, pero... Y no sé si nos la vayan a poner aquí en censura o algo. A ver si la encuentro ahorita, pero mientras les voy a poner su figura de acción. Su figura de acción. De Legends. Donde ya se ve más, este... Lo más cercano a... Ahora sí, a... A cómo va a lucir, porque bueno, te sacan tomas en la... Hasta ver el tráiler, ¿no? Exacto. El tráiler oficial. Y pues bueno, ahí está el nuevo Marvel Legends, amigos. Ya. Hasta tienes su figura. ¿Ya? Sí, ya. Es oficial. Cuando tienes tu juguete... Sí, ya cuando tienes figura de acción, ya es oficial. Ya es oficial. Como Diego Luna, igual era oficial. Cuando salió la figura de Star Wars... Ajá. Ya, era oficial. No he vuelto atrás. Exacto. Y pues ya aprovechando los nuevos empaques de los Marvel Legends, amigo. Sí, co-friendly. Según. Con nada de plástico. Con nada de plástico. Con la figura es puro plástico. No manches, Hazel. Pero no más plástico en el empaque. Sí. Exactamente. Exacto. Sí. Y pues bueno, bienvenido a los empaques. O sea, esto, esto está mal. Eso no es eco-friendly. Eso no es eco-friendly. Este grande no es eco-friendly. Esto no es eco-friendly. Ni el de Doom. Ni el de Doom. Este sí es eco-friendly. O sea, no piensan en... Estas empresas no piensan en el planeta. En cambio, Hasbro. Pero lo que no saben es que nosotros somos eco-friendly. Exacto. Porque nosotros guardamos las cajas. Exactamente. No las desechamos. Exacto. Bien dicho. Bien dicho. Bien dicho, Amado Food. A ver, somos muy, muy eco-friendly. Totalmente. Totalmente. Y otro anuncio relacionado con Marvel, porque reitero, Marvel traía bastantes cosas, tiene que ver con la parte de animación, ¿no? ¡Ah, claro! Vuelve algo que a muchos nos va a tocar en el alma y en la nostalgia, que son los X-Men. Los X-Men, amigos. Exactamente. Los X-Men van a volver animados con X-Men 97. X-Men 97. Está mamada. Pues sí, regresa la animación. Un estudio encargado de copiar el tipo de animación de esa época. De esa época, imagínate. De esa época. A mí me suena que fue apenas, pero bueno. Fue ayer que lo estaba viendo en la tele. Y que fue muy... Fue en TV Azteca, amigos. Sí, 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 sí. ¿Los X-Men salían en TV Azteca? Salían en... No me acuerdo si en el bloque de Caritele. Todavía. Ahí creo que salían los X-Men animados. Y no lo sabíamos felices y no lo sabíamos. Yo recuerdo haberla visto en una retransmisión. Ya en los dos miles. En Fox Kids. Bueno. No, también en teleabierta. Ah, también en teleabierta. Sí. Sí, 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 es cierto. No, pero es que era padrísimo, amigos. Salía Morpho. Salía Júbilo. Gambito. Y como pueden ver, ahí está la imagen. Ahí está. Pues sí, emulando la animación noventera, ¿no? El estilo noventero. Aquí vemos, pues, el equipo principal, ¿no? Yo creo que si alguien piensa en X-Men, yo creo que este equipo, pues, representa bastante bien a los X-Men. Que es el equipo azul, ¿no? Pues está mezclado, ¿no? Porque veo a Jean y a la Tormenta, que son del dorado. Sí, sí, sí. El titular. Son como la selección, ¿no? De los X-Men. Esos son los que te avientan. Sí, X-Men. Ah, sí, Clope. Wolverine. Ruedas. Bueno, este, Phoenix. Pues sí, regresan a mí. ¿Cuántos capítulos, amigo? Mil. No, 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 no. Mientras sí, la gente siga pidiendo, van a seguir saliendo capítulos, amigo. Perfecto. De eso yo me encargo. ¿Y la otra animación, amigo mío? Bueno, no, no, es que qué chulada de lobo. No, qué padrísimo. Yo creo que eso es nostalgia pura. Las nuevas generaciones se unirán con las viejas generaciones. Morphosis. Estaremos viendo a los X-Men 97. Está bien, vamos. Tú que pedías a Morpho. Ahí está Morpho. Sunspot, Morpho, Cable, Bishop, Forge. Y por allá está Pepe. Digo, está Anna Croft. Merodeador nocturno. Pues se ve bien, y Morpho se ve bien. Digo, un nuevo look, ¿no? Digo, está bien. Hay una evolución. Exactamente. Perfecto, amigo. ¿Y hay otra de Spider-Man, no? Hay otra de Spider-Man, exactamente. Ahorita les busco igual una imagen. ¿Del que ya no hablamos? O es otro. Que es Spider-Man Freshman Year. Ah, perro. Igual, ¿no? Buscando emular animación antigua. Exactamente. Creo que es como un intento de volver a la serie animada noventera de Spider-Man. Spider-Man. Pero hay algunos cambios. Spider-Man. Que dato curioso, ese intro de guitarra lo tocaba el guitarrista de Aerosmith. ¿Ah, sí? Sí. Joe Perry, me parece que se llama. Sí. Él tocaba ese intro. Eso sí lo sabía, mía. Ese era Joe Perry. Ya está, dato ligue, ¿eh? Dato ligue. Dato ligue. Es que no sabía, ¿eh? Suena muy metalero. Sí, muy metalero. Yo también hubiera querido. Sí, Joe Perry. Ahí les pongo el logo de Spider-Man Freshman Year. Está raro el nombre de la animación. Que ya hace falta una buena animación del hombre araña, ¿eh? Estuvo bien la del espectacular, pero ya, ¿no? Ya con el Ultimate y eso... Dios mío, ¿qué pedo? Bueno. Además, se quedó muy grande, bueno, a lo mejor el... Es que un humor ya demasiado muy estúpido. Sí. Y es lo que no entiendo, pero bueno. Pero mira, con la de Miles Morales, o sea... Sí, no, no. Ah, bueno, es que esa película es una joya, ¿no? Into the Spider-Verse es una joya. Mira, estamos viendo la imagen de Archie y sus amigos. Es lo que decía, está curiosa la animación. Todo un bolo. Y lo que... Archie y Betty. Lo que creo que a mucha gente le va a causar un malestar. Es que ese es Gwen Stacy. Ahí está Gwen Stacy, entonces... Hijo de su madre. Ese es un claro... Y él ya representó la reacción de muchos del fandom. ¿Qué? Y algo raro es que aquí está Nico Minoru. ¿Por qué la rubia? No lo sé, amigo. Esas son decisiones creativas. Pero digo que lo raro es que está también Nico Minoru. Nico Minoru. ¿Sí? Está por ahí también como amiga de Parker. Entonces, va a haber una serie de cambios raros. No sé. No, habrá que ver el resultado. Ya me queda claro que esto no es para mí. Pero... ¿Quién no lo va a saber? Pero, pues... Está representando mucho a... Al fandom en este momento. Sí, no, no, no. Oye, no sabía eso. No había visto lo de Gwen Stacy. Y no me sonó... No sonó tanto entonces, porque ya estaba... Yo por ahí lo vi. Fue ya tiempo después, ¿no? Del anuncio principal. ¿Por qué sé eso, Marvel? Qué raro. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere lograr? Bueno, ok. Está bien. Bienvenido sea ya. Ahí está. Al menos Octopus sí se parece. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí es algo de Molina. Scorpión como Firefly de G.I. Joe, güey. Este... Se supone que es Rino. Con un tatuaje de una marca de café. Spiritimon y Camaleón. Hubiera sido mejor con un tatuaje de Rino Cerrante. Sí, es como hip hopero, ¿no? El Camaleón mafioso. No, no es Rafa, amigos. No se confundan. Es el Camaleón. No manches, pero el Camaleón sí se ve acá como muy... Como gángster. Como gángster. Bueno, vámonos con John Wick, amigo. Sin comentarios. Cambiando de tema y de Marvel, ¿también podemos producción? Perfecto, perfecto. Dejando de lado el tema de los cómics o de Marvel Comics y de DC Comics, pues también se mostró... Es momento de hablar de Keanu Reeves. Es momento de hablar de el señor Keanu Reeves. Persíndense, por favor. Primero se lanzó esa imagen. Un día antes, creo que fue el viernes, y después lanzaron el tráiler de la cuarta parte de John Wick. Me explotó la cabeza, amigos. La verdad es que sí, se ve muy bien. Yo creo que... ¿Tú lo viste, amigo, Rafa? Obviamente no. Obviamente no, Rafa no ve tráiler. No, amigo, híjole, amigo. No, amigo, no, yo... No muestra nada, no muestra nada. Creo que sí deberías verlo. ¿Tú qué opinas? Sí, no muestra nada. O sea, no muestra nada. Ya. Y creo que, aunque... ¿Podemos hablar de él? O sea, andes... Adelante. Sí, pero... Bueno, o sea, es que ya está el tráiler. Solo es decisión que lo vea nuestro querido amigo Rafa. Pero, por ejemplo, va a salir Donnie Jen como un asesino. O sea, Ip Man como un... Ip Man para los cuates. Y los dos segundos de pelea se ven poca madre. No manches, acá una katana con una pistola dándose con John Wick. Sí. Qué chulada. No, la verdad es que... Si no, con la Donnie Jen, él es el Bruce Lee coreano. Sí. O sea, él es la estrella de estrellas de artes marciales. Es como aquí... Pues tendría que ser como el... Como el Derbez, ¿no? ¿Por qué nadie nos representa? Es el Jackie Chan, este... No, manchaparro, ya es que según es la teca, no es el boxeador. Es el manchaparro de México. Es el que estoy chiquito. No, es el chaparro, ¿no? No, pero Donnie Jen es... Es como el Jackie Chan, pero es... Como el Jackie Chan, el... Coreano. Sí. Pero con películas serias, ¿no? Porque esas de Ip Man, bueno... Bueno, Ip Man, ese fue el... No tienen la comedia que Jackie Chan... No, para nada. Incluso la primera película de Ip Man es sumamente buena. Yo se las recomiendo ampliamente. Las tres. Bueno, las dos. No, las tres. Yo creo que... Mira, las tres son buenas, pero... Bueno, sí, pero la uno. Pero la primera. Coincido que sí. Que además tiene un tono mucho más oscuro porque se lleva a cabo durante la guerra. Ajá. Que película y... Y que Ip Man es el maestro. Pero se supone que es el maestro de Bruce Lee. Es el maestro de Bruce Lee. Pero... Ah, sí es cierto. Me quedo con Ip Man. No, es que esa primera película de Ip Man es muy buena. No, sí. Yo creo que incluso si no te gustan las películas de artes marciales, yo creo que puedes ver Ip Man y vale mucho la pena hasta por la historia. Y Donnie Jen ya es un rockstar de... Sí. Sale en Star Wars, ¿no? En Rogue One. Exactamente. Sale en Shanghai Kid 2. No en la una, en la dos. Sí, o sea... En la dos. Con Jackie Chan. Sí, de hecho en Star Wars sale en Rogue One y hasta se me olvidó cómo se llama su personaje. Pero es el que puso de moda la frase de... Sí, la fuerza es una, yo soy uno con la fuerza. Exacto. Este, y se me fue ahorita, me acuerdo, pero es un Ip Man Star Wariano. Sí, sí. De hecho, él le molestó, tengo que entender que él le molestó, él quería algo diferente. Y prácticamente hicieron un Ip Man... Un Ip Man Jedi. Un Ip Man Jedi. No es Jedi como tal, pero es una referencia obvia. Sí, sí, sí. Ciego y Jedi. Sí, sí, sí. Todos los asesinos lo buscan y hay una frase que le dice, ni tú puedes matarlos a todos. Ya lo veremos. Sí, ex comunicado. Ya lo veremos. Y John Wick en las películas dice, a todos los que vengan, ve los hechos. Échamelos, échamelos. Emocionante, para marzo del próximo año. Grito súper loca. No, pero es que esa película, nadie le daba un peso. O sea, me refiero a que yo me acuerdo que me la recomendaban. Dijeron, oye, esa, está buena la 1. Y yo, a ver. Porque la trama... Y el tramo del perrito. Ajá, porque la trama te lleva a que sea una película buena de acción, pero absurda. Absurda por el plot, pero... No, y cuando toma color la película, se huele una coña. Sí. Me pasó igual con la de Taken. Taken, Taken, sí. La primera es muy buena. La primera con Ian Nilsson. Igual me quedé... Sí, es muy buena la primera. Que si no saben cuál es, es la de... Búsqueda Implacable. Búsqueda Implacable. Había una película chafa... No sé quién eres. Hijo, la llamada. Había una película chafa, ajá, que decía, Búsqueda Impecable. Igual me pasó. Y entonces, y ya, bueno, salió la dos. La tres creo que tiene la mejor escena con perros. Esa escena con los perros está pedo de no manches. Nunca había visto una así, ¿eh? No. Así que haya perros acá balaseando. ¿Cómo atacan, no? Sí, sí, sí. Y eso que es la más floja, ¿no? Sí, la tres de Taken, sí, está flojona. La primera es muy buena. Ah, de Joey. También, sí. Pero es la más... Sí, tiene razón los perros son de... No, pero comparándola... Yo igual me sigo quedando con la primera, ¿no? Por la misma trama... O podríamos decir que las tres, pero... No, es que sí está buena también. Es que a mí... Bueno, la primera es... Sí, es... Es como Matrix, punto y aparte. Sí, la primera es muy buena. Es la que sienta todo. A mí me encanta la segunda porque da pie a que se abra la historia, o sea que... Y es donde sale el gordito este y se lo echan con un lápiz, ¿no? Bueno, véanla. Véanla, véanla. ¿Alguna nota más, amigos? Pues me gustaría agregar que dentro del mundo del anime, pues el año pasado se estrenó la... ¿Sí fue el año pasado? Sí. Se estrenó la última película de Los Revealed of Evangelion y pues Cinemex la va a traer a los cines de América Latina. México está incluido. Perfecto. Y pues para septiembre de este año la podemos ver en el cine. Así que... Suban a Leva o... Subanse a Leva. Sí. Perfecto. Esa es buena noticia. O sea, realmente ya nos están dando más prioridad a nosotros los nerds. Bueno, en este caso a los otakus. Y pues sí vale la pena mucho verla en el cine. Los fans del anime no se ofendan. Ya te van a cancelar, amigo. No chille. No chille. Pues yo sí voy a ir, seguro. Pues sí, ¿cómo ando? Sí, valda. Yo creo que sí. Hay que aprovechar ese tipo de oportunidades, ¿no? Que de pronto si la traen y quieres verla y te gusta y eres fan, pues apoya la causa y vale la pena para que después traigan más y más. Exacto. Más y más y más. Exacto. Momento Simpson, amigo. Momento Simpson. Cuéntanos del Momento Simpson de la semana, amigo. Pues bueno, hay un programa en esa cadena hermana de Televisa, Univision. Hijo. Qué pena, ¿no? Hay un programa que se llama La Casa de los Famosos, me parece. Y esa casa de los famosos, pues, trajo una escena que si ustedes pueden ver, es idéntica. Un épico episodio de los Simpson. De la Combancha. De la Combancha. Cuando el señor Burns pierde el control por los gérmenes. Claro que ustedes lo saben y miren quién está ahí. Dijo, ¿no? He dicho, suba. ¿Cómo volvieron a lograr los Simpson? Predijeron. Predijeron este reality de Univision. De Univision. No puede ser. Donde personaje famoso de Latinoamérica peruana. Sí. Sí. Es protagonista y muy humilde de tal programa. Sobre todo humilde. Sobre todo humilde. Gran momento, gran momento, por favor. Muy cringe, pero gran momento. Gran momento de la televisión estadounidense. Aquí lo diría. Y bueno, no podemos irnos sin recomendar este juego. Un gran estreno. Lo que salió esta semana. Bueno, pasada. Bueno, cuando ustedes lo vieron. Qué chido, amigos. Tenía poquito que había salido. Sí, es un cat lover. Esto es tuyo. Exacto. Stray, ¿no? La neta sí. Yo quiero ver cómo me hago de una consola de PlayStation. Yo también quiero jugarlo. Quiero jugar esto. La neta sí. Quiero ser un gato. Lo único que leí que no hay son las peleas en el tejado. No. 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 Bueno, yo sí ya lo jugué. Está en Steam. ¿Ya lo jugaste, amigo? Está en Steam. Lo pude jugar. La verdad es que está muy, muy padre. Vale mucho la pena. ¿Puedes maullar? Y hay un botón del mando exclusivamente para maullar. ¡Uy! Sin razón alguna. Genial. Pues sí, o sea, vas por la vida y de repente tu gato te puede maullar. Y lo volteas y seguramente te quiere platicar algo. Algo que vio en sus viajes. Exactamente. Y algo que está muy padre también es que parte de las ganancias, que está obteniendo el juego, están siendo donadas, ¿no? Van a ser para donación. Me imagino que en Estados Unidos. Exactamente. Para apoyar, pues, justamente hogares. Casas, hogares de gatos. No manches. Y habrá algún botón de que si te acaricen la panza, ¿lo muerdas? Depende. Depende del gato y depende si ya está esterilizado y si es macho. Sí, sí, sí. Todo depende de nuestra vida. Exacto. La recomendación. Pero exactamente, es un juego donde tú le das vida a un gato y tienes que pensar como gato para pasar ciertos niveles y escapar de una ciudad cyberpunk. Sí, es una ciudad medio distópica. Hay mucho misterio. De pronto eres un gato y no sabes qué pasó, ¿no? Exacto. Estás como en Toluca, ¿no? Por el seminario. En las noches. Nada más faltan los espectaculares en neón y autos flotantes, pero... Exacto. Y, como dices, amigo, tienes que pensar como gato para seguir avanzando y escapar de muchas situaciones. ¡Qué chido! ¿Cuántos niveles, amigo? No les quiero decir mucho. La verdad es que el juego no es tan largo. ¡No! Desafortunadamente, digo, si algún pero tenía que tener, es que no es tan largo. O sea, ¿ya lo acabaste? Sí, sí. ¡Ya! ¡No, no, tío! Es que es muy corto. Incluso, no les quiero expolear mucho, pero hay un logro por terminarlo en menos de dos horas. Entonces, con eso ya se dan una idea más o menos de la duración. ¿Y no hay jefes? No tanto. Es más de puzles. Ok. ¿No hay un perro villano? No les voy a expolear mucho, amigo, pero vale mucho la pena. Está chido, ¿no? Llegar a un cuarto de la casa de la loca de los gatos y dormir, así como residuo en vivo. Ah, sí, tu base donde guardas la base. Exacto, el avance de juego. Tienes la máquina de escribir, ¿no? Ajá. Ahí. Ajá. En el cuarto de la loca de los gatos. Comes, duermes y con tu aventura. Tomas lechita, ¿no? Ajá. El plato. Exactamente. Perfecto. Amigos, pues fue un placer volver a hablar de cosas nerds con ustedes. Esta información es inútil para tu conocimiento. Nos vemos dentro de ocho días. Vengan a la Magic Store a comprarse algún souvenir como los que están aquí. Como los que ven aquí, o no. O no, o no. En la Magic House. En la Magic House. Y recuerden que nos vemos dentro de ocho días. Nos parece que tenemos una invitada. Probablemente. Se está cocinando. Una invitada a complementar información y aportar. Porque somos muy pocos los que no. Del mundo. Somos muy pocos tratando de hablar. Así es que nos vemos dentro de ocho días y coman frutas y verduras, amigos. Nos vemos dentro de ocho días.